Radio TV punto MX transmitiendo vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Radio TV punto MX presenta. Buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial. Soy Enrique Vera. Recuerden que tenemos redes sociales. A través de la señal de Radio TV transmitimos ahora totalmente en vivo. Nuestras redes son Twitter, Facebook, YouTube. Estamos presentes en todos lados y por supuesto a través de nuestra página oficial que es Radio TV punto MX. Para mí es un gusto recibir en esta entrevista a Eduardo Lima Gómez. Él es director general jurídico y de gobierno de la delegación Cuauhtémoc. Bienvenido. Gracias, gracias por el espacio. Gracias por estar con nosotros y sobre todo hay muchas, muchos, muchos, muchos comentarios que 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 tenemos. Hay dudas incluso que nos han hecho saber nuestros radioescuchas a través de las redes sociales. Principalmente, Eduardo, me gustaría saber cuáles son las actividades del área de la dirección general jurídica y de gobierno. Sí, gracias. El área de la dirección general jurídica y de gobierno tiene dos grandes ámbitos. Primero, el defender a la delegación en cualquier procedimiento que se inicie en materia jurídica. Pero otra parte muy importante que es el tema de atención y seguimiento de las quejas vecinales. Tenemos una vinculación muy importante con todas las peticiones que nos realizan los vecinos en el cumplimiento de las leyes que son competencia de la delegación. Dentro de ellas podemos encontrar, de manera más importante y por la trascendencia que tiene con la vida vecinal, toda la regulación de los establecimientos mercantiles, que son los bares, los restaurantes, los lugares que generalmente se conocen como antros. El tema de verificaciones, verificaciones que se llevan a cabo a los establecimientos mercantiles y a las obras que se realizan, obras particulares o a obras públicas. Y, desde luego, la colocación de enseres en vía pública, que son temas muy sensibles en áreas densamente pobladas, como pudiera ser la delegación Cuauhtémoc y, en este caso, la zona Roma Condesa. ¿Cuáles son las leyes o normas a las que se deben apegar los dueños de nuevos establecimientos? Sí, principalmente es la ley de establecimientos mercantiles. En la ley de establecimientos mercantiles se establece primero cuáles son los requisitos que tiene uno que cumplir para abrir un comercio, para abrir un comercio nuevo, cuáles son los procedimientos que se tienen que seguir y, de manera complementaria, hay un área muy importante, que es el área de verificaciones y reglamentos, que este sí vale la pena tocarlo porque, digamos, el tema de la ley de establecimientos mercantiles es el documento básico, podríamos decir casi teórico, y la aplicación real y que genera dudas muy frecuentes es el tema de verificación de establecimientos mercantiles, en este caso que realiza la delegación conjuntamente con el Instituto de Verificación Administrativa. Yo creo que en conjunto son los dos grandes procedimientos que tienen una relación directa con los establecimientos y la vida vecinal. Cuando vamos a un sitio y este expone sus permisos, beneficia sin duda alguna su imagen pública, nosotros como usuarios nos brinda más confianza, nos sentimos más seguros y sabemos que es una empresa responsable, que está pensando en nosotros como consumidores. Llegamos a algunos establecimientos y tienen en la pared actualizados con los debidos sellos y demás y eso es importante, pareciera que no, incluso nosotros como usuarios comunes lo notamos y los beneficia a ellos. Creo que esta entrevista debe ser un acto de conciencia para todos ellos para que se acaten a las normas que se generan. Sí, yo creo que dentro del sistema jurídico nacional, como parte de la evolución del sistema jurídico a nivel internacional, se está generando mucho el tema de la solución alternativa de controversias y esto implica una necesidad de contacto directo entre las autoridades y los integrantes de la ciudadanía para tratar de encontrar de una manera más ágil solución a los temas. Esta comunicación, que desde luego tiene una función preventiva, una función de conciencia y cuando eventualmente estas acciones no llegan a funcionar, pues desde luego tratar de llevar a cabo los procedimientos establecidos en la ley pues para aquellas personas que decidan no cumplirlos. Es decir, las delegaciones no estamos en contra del desarrollo de las actividades económicas porque en muchas ocasiones el argumento es, se cierra un lugar que está irregular el argumento de las personas que lo atienden dicen, es que está dejando sin fuentes de empleo a muchas personas. No, el tema no es el tema, no es la cuestión de afectar el funcionamiento de la economía de una zona, sino que se cumplan las normas mínimas que establece la ley para que se puedan funcionar respetando el entorno en el cual se encuentran, respetando la convivencia vecinal y respetando la seguridad de los asistentes que son temas que por mucho se tienen que cumplir y no vale solamente el argumento que porque se está dando uno o algún número determinado de trabajos se pudiera permitir que con ese solo tema se pudiera trabajar de manera libre y sin acatar ningún reglamento. Si deseamos ponernos en contacto para estar mejor informados, también con ustedes tienen redes sociales, tienen sitio web, ¿de qué manera podemos generar las preguntas? Hay un teléfono que ha generado el delegado Alejandro Fernández que es la línea de atención directa ciudadana que se llama COAUTEL y los números son los siguientes, 24, 52, 31, 34 al número 30, es decir, 24, 52, 31, 30, 31, 32, 33 y 34. Muy bien. En ese número cualquier inquietud que pudieran tener respecto de lo que se va desarrollando en su comunidad pueden llamar para que tenga una atención directa y son grandes áreas, por ejemplo, no solamente en el tema de jurídico-gobierno sino incluso problemas con seguridad pública, con el tema de podas de árboles, con el tema de luminarias e incluso las delegaciones, hay algunos problemas que son, que tienen presencia en la vida vecinal pero que no son facultades de la delegación. Sin embargo, las propias delegaciones pueden funcionar como un enlace entre esta petición, esta necesidad que se está realizando, que se está externando con otras autoridades que pudieran ser las que tienen estas facultades para tener una mejor respuesta. Finalmente, la delegación, además de ser un órgano técnico, es un órgano de atención ciudadana. Y independientemente del tema y las facultades que se den a la luz de la nueva reforma política para el Instituto Federal que se quiera realizar, creo que las delegaciones tienen esa necesidad de cumplir, acercar a los vecinos para las funciones que la propia delegación pueda realizar, pero también ser un medio para canalizarlos y apoyar a realizar gestiones ante autoridades diferentes. Y aquí es bien importante lo que tú comentas, que incluso generaron esta línea telefónica y tú nos dices que nos acerquemos a la ley de establecimientos mercantiles. ¿Qué otra norma, qué otra serie de normas están listas para que nosotros las podamos consultar como dueños de negocios? ¿O específicamente esta es la que regula la actividad comercial? Sí, en términos generales, es la ley de establecimientos mercantiles y otro que es muy importante es el reglamento de verificación administrativa. El tema de las verificaciones es un tema un poco polémico, porque por una parte tenemos a los vecinos que luego nos solicitan que se atienda un lugar que se cierre, y por otro lado tenemos a los grupos de personas que invirtieron en su lugar para poder funcionar, para tratar de obtener una ganancia con una actividad lícita. Yo creo que son básicamente estas dos. En el tema de la ley de establecimientos, donde vienen los requisitos esenciales y el tema del reglamento de verificación administrativa. Hay un tema adicional que compete con la Secretaría, con CEDUBI, que tiene que ver con el caso de los usos de suelo. La Asamblea Legislativa ordinariamente realiza una distribución, una autorización de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede dentro de una colonia. Y nosotros como ciudadanos tenemos que sujetarnos a esos usos de suelo por si queremos poner un restaurante, por si queremos poner algún otro tipo de negocio, oficinas y respetarlos en el caso de que eventualmente no se tenga. El que no se cuente con uso de suelo para realizar una actividad necesariamente es una cuestión ilegal, es un tema básico y que tenemos que respetar todos. Generalmente hay una manera, un tip muy fácil para que los vecinos puedan identificar una conducta irregular. Hay calles generalmente que han tenido una traición en la que hay comercios, hay restaurantes, hay lugares de gran afluencia, pero en ocasiones calles muchísimo más tranquilas en las que subrepticiamente alguien abre un lugar. Y nosotros decimos, híjole, como que aquí hay algo raro, porque cómo es posible que aquí la señora ya puso un comercio de una u otra cuestión y lo más seguro es que no se cuente con uso de suelo. En la página de la SEDUBI vienen los usos de suelos permitidos para cada una de las zonas. Y si se formula una petición, desde luego la delegación, y se realiza una verificación administrativa, nos daremos cuenta que todos esos lugares no cuentan con el uso de suelo y por lo tanto no podrían estar funcionando. El tema de los usos de suelos tiene que ver con un punto fundamental, que es el equilibrio. El equilibrio entre el desarrollo económico, pero también en cuanto a la convivencia vecinal. Y si bien es cierto, nuestras sociedades van evolucionando y van cambiando, cada vez somos un número mayor de personas y por lo tanto la tranquilidad de las colonias necesariamente no es la misma en el 2014 que la que teníamos hace 30 años. También es cierto que hay reglas que tenemos que respetar para, en esta nueva realidad que estamos viviendo, lograr una sana convivencia entre aquellas personas que quieren invertir y las personas que vivimos como vecinos dentro de nuestras colonias. Vamos a ir a un corte, Eduardo. Ya regresamos en un momento más. Recuerden que tenemos esta transmisión especial. Nos acompaña Eduardo Lima Gómez, director general jurídico y de gobierno de la delegación Cuauhtémoc. Ya regresamos. Radio TV punto MX. Un espacio abierto donde el sonido se transforma en imagen. Los otros, martes y viernes, 13 horas. En Radio TV punto MX. Radio TV punto MX. Nos interesa saber qué piensas. Contáctanos en Facebook Radio TV punto MX. Y síguenos en arroba Radio TV punto MX. La Buena Vida, viernes, 14 horas. Repetición, jueves, 10 horas. En Radio TV punto MX. La Buena Vida, viernes, 14 horas. Ya regresamos a esta transmisión especial con el director general jurídico y de gobierno, Eduardo Lima Gómez, de la delegación Cuauhtémoc. Estábamos platicando, Eduardo, que hay diversos lineamientos a los que nos debemos acatar como comerciantes. A mí me gustaría saber, cuando generamos la apertura de un negocio, cuando queremos generar operaciones mercantiles comerciales, en qué permisos debemos pensar esencialmente para el funcionamiento óptimo de nuestro negocio. Sí, yo creo que serían tres. Primero, obtener el permiso de funcionamiento. Aún y cuando pudiera existir uso de suelo autorizado entre una colonia, si no se tiene el permiso de funcionamiento, digamos que se está trabajando al margen de la ley. Ese permiso de funcionamiento se otorga dentro de la propia delegación a través de una página que así se llama CIAPEM. CIAPEM, que es una página de la Secretaría de Economía del Gobierno del Instituto Federal, en la cual va a identificar quién es el que está abriendo el lugar, a qué se va a dedicar, el domicilio, razón social. Y desde luego se ha cumplido con el uso de suelo que se requiere en la zona y el pago de derechos, digamos, para que cualquier persona pueda tener certeza de que se encuentra trabajando de manera regular. Hay otro tema que es muy importante, que es el de la colocación de enseres en la vía pública. Vale la pena y agradezco desde luego el espacio a ver quién puede tener enseres en la vía pública. Se llaman enseres en términos generales a las mesas y a las sillas que hay dentro de la calle. Solamente los restaurantes pueden tener enseres. Esto quiere decir, el señor de la papelería no puede tener enseres, el señor de la tintorería, el señor de un taller de hojalatería no puede colocar esos enseres en la vía pública. Es un espacio que han logrado las personas que sí ganan el tema de restaurantes y que en ocasiones se rebasa, porque si bien es cierto, se permite, como en otros países, que exista un espacio destinado para que se coloquen estas mesas, tampoco podemos llegar al extremo de que no se permita el paso peatonal de las personas que naturalmente quieren transitar por la calle. La regla básica de los enseres es que entre el punto donde termina la banqueta hasta donde se encuentra colocada la primera mesa, tiene que haber un espacio libre de dos metros, de dos metros libres para que se pueda caminar. Si yo quisiera, si yo trajera un objeto arrastrando de dos metros, tendría que pasar perfectamente de manera libre. Pero vemos que en muchas zonas de la ciudad o de la propia delegación, hay personas que exceden y prácticamente se apropian de la vía pública. Y para ello se requiere también un tema de permiso de enseres. Vale la pena comentar a las personas que se dedican a colocar enseres que el tener un permiso y excederse, excederse, no respetar estos dos metros de colocación de enseres es motivo de clausura. Entonces yo creo que nosotros como inversionistas o como dientes de lugares tenemos que tener mucha precaución que las personas que laboran con nosotros también tengan este conocimiento y se sujeten al tema de la ley. Y otro tema elemental es la existencia de estacionamientos. Todos los establecimientos mercantiles que excedan de más de 100 metros de superficie y que no se trate de inmuebles catalogados están destinados, están obligados a contar con estacionamiento en el cual puedan dejar el tema, los vehículos, las personas que los van a acudir, que son cuestiones que inciden de manera directa en la vida vecinal. El contar con permisos, el contar con estacionamientos y el dejar en cierta manera una libertad natural para el uso de la vía pública. Creo que son los tres temas más importantes que son materia de calificación y clausuras por parte de la delegación. Ya comentábamos hace un momento que los enseres colocados en la banqueta son una anomalía en ocasiones porque de verdad obstruyen el paso y resulta muy molesto, incluso puede provocar un accidente que la gente descienda de la banqueta y pueda ser incluso atropellada o alguna otra cuestión. ¿Cuáles son las principales anomalías, aparte de esta, que se detectan en los negocios? ¿Cuáles serán? La colocación y el apartar lugares en la vía pública con cubetas, con cajas, con guacales o con tubos de color amarillo que todos hemos visto en nuestra colonia, que además de no tener derecho a apropiarse de un lugar que corresponde a la comunidad están dañando un bien que evidentemente pertenece al gobierno del Distrito Federal. Nosotros después del 20 vamos a arrancar una campaña en la delegación que se llama Dino al cubetismo. Bueno, el cubetismo lo identificamos como esa manera de apartar lugares en la calle que luego a veces identificamos que son los viene, viene estas personas los que lo hacen pero también muchos vecinos lo hacen. Entonces, ¿a cuántos de nosotros no nos ha tocado querer ir a una oficina, ir a ver a alguien, querer ir al doctor y no se puede estacionar porque todo está debidamente apartado? Y creo que este es un cambio, este programa de no al cubetismo es un tema muy importante porque nosotros todas las semanas realizamos operativos de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, con la Dirección General de Seguridad Pública de la delegación y con los compañeros de vía pública. Llegamos, retiramos los enseres, retiramos las cubetas, retiramos los tubos, retiramos las cajas y nos las llevamos. Al otro día llegamos y de nueva cuenta están colocados. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos operativos tenemos que hacer si no hay un cambio de cultura por parte de las personas que también tienen que participar en cambiar la realidad? Es decir, la autoridad tenemos una serie de obligaciones que no evadimos, las reconocemos perfectamente. Pero también los vecinos, yo mismo como vecino de la colonia en la que vivo, tengo la obligación de cambiar la realidad y reconocer que yo mismo puedo estar afectando el entorno en el que vivo. Hay una teoría actual de los derechos humanos que a mí me gusta comentar, porque resulta que en nuestra sociedad todos queremos tener derechos, pero no queremos tener ninguna obligación. Hay una teoría que se llama teoría horizontal de los derechos humanos, que vale la pena decir, ya reconoce en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice, los particulares también violan derechos de particulares. Y en resumidas cuentas, lo que nos está diciendo la Suprema Corte es, cambiemos, participemos todos para mejorar la vida en sociedad. Y esto que dices es muy importante del cubetismo, porque para nosotros como usuarios de colonias como la Condesa, por ejemplo, cuando llegamos a algún sitio, sucede que si no accedes a la petición de estos señores, rayan el coche o simplemente tienes prohibido, aunque sea tu zona de trabajo, acercarte a este sitio. Entonces, ustedes van a regular con cuidado, con mucho cuidado y especial atención, pensando, por supuesto, en los usuarios de diversas colonias y comercios. Claro. Iniciamos ya los operativos en la zona de Roma Condesa desde el año pasado, pero creo, después de haber llevado ya un número importante de operativos, nos dimos cuenta que la gente lo sigue haciendo. Y decía, además de los bienvenidos, hay vecinos también. A mí me ha tocado personalmente, el otro día fui a mi casa, me quise estacionar de manera muy breve para sacar unos documentos, y sale la señora de enfrente y me dice, señor, usted no se puede estacionar aquí porque esta es mi casa. Y yo digo, y bueno, ¿dónde queda el tema de la convivencia? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos si no generamos una cultura de cambio como sociedad? Si permitimos todo este tipo de acciones. Vamos a generar la cultura, solamente me importa a mí lo que me pase y lo demás no sucede. Si permitimos eso, al rato perfectamente te puedes apropiar de la banqueta, te puedes apropiar de tu camellón y se rompe la convivencia. Yo creo que tenemos que hacer un nuevo cambio de cultura para mejorar la convivencia, la convivencia social. Y ese es uno de los temas del programa de dinero al cubetismo. Y vale la pena decir, vamos a iniciar con una campaña de difusión, pero después vamos a iniciar una campaña de multas. Yo lo comparo con el tema del cinturón de seguridad. Cuando inició la campaña del cinturón de seguridad, muchas personas se molestaban. Pero, ¿por qué me lo tengo que poner? Si es muy incómodo, no lo quiero. Se quejan de la autoridad. Y después de esa campaña se tiene que hacer conciencia. Y hay personas que eventualmente dicen, a mí no me interesa y no lo voy a hacer. Bueno, en ese sentido vamos a iniciar las multas. Vamos a combinar esta parte. La concientización, la apelación de una manera razonable. Y si eventualmente no sucede, iniciaremos ese tema de las multas. Hoy mismo los compañeros de vía pública acaban de retirar por ahí unos objetos en la calle. Que se van apartando lugares y salen los señores de la casa a reclamar que por qué los quitan si son de su casa. La casa de nosotros empieza de nuestra puerta hacia adelante. Entonces creo que con programas como este tenemos que mejorar desde luego la convivencia vecinal. Y sobre todo es importante acercarnos a la ley, a los reglamentos, a diversas normas, de una manera objetiva, real, como simples ciudadanos cotidianos, como dueños de establecimientos, para generar este evento de conciencia en nosotros mismos. Y no negatividad social, porque en muchas ocasiones los ciudadanos vemos a la ley de forma negativa y simplemente lo que queremos es rechazarla y alejarnos de ella. Pero es importante esto que tú comentas, de verdad generar este acto de conciencia y que no demos pie a que se siga generando el cubetismo, como lo comentábamos hace un rato. Y algunas otras actividades negativas que lejos de beneficiarnos nos van a perjudicar. Sí, sí es correcto. El tema de la vía pública es un tema muy complejo y este programa está abordando ese tema en particular porque es un tema de movilidad. Actualmente se estará por publicarse por la Asamblea Legislativa normas respecto a la movilidad urbana, pero la movilidad urbana inicia donde sale uno de su casa, pero también tiene que tener un punto de llegada. Y en el punto de los vehículos, si sale uno de su casa y quiere llegar a una oficina al doctor y no encuentra dónde estacionarse, primero por una ausencia de políticas públicas que favorezcan los estacionamientos y otra porque los viene, viene. O los vecinos decidieron apartar la calle, pues necesariamente genera, ¿qué genera? Que uno tenga que estar dando vueltas y vueltas en la calle hasta que encuentre en algún lugar durante varios minutos, media hora. Que tenga uno, o que la gente genere dobles filas, que se generen malos estacionamientos. Entonces, son cuestiones que se pueden modificar de manera participativa entre todos, autoridad y la propia sociedad. Vamos a ir a un corte, Eduardo, ya regresamos. Recuerden que tenemos redes sociales para recibir sus comentarios y, por supuesto, pueden ver las repeticiones de programas anteriores. Soy Enrique Vera y ya regresamos. Radio TV punto MX. Alfonso Reyes, ciento noventa. Líderes, miércoles, dieciocho horas. Repetición, viernes, once horas. En Radio TV punto MX. Radio TV punto MX. La Radio TV. Labios de tinta. Martes, veinte horas. En Radio TV punto MX. Radio TV punto MX. Un espacio abierto donde el sonido se transforma en imagen. Menudeando, miércoles, trece horas. En Radio TV punto MX. Radio TV punto MX. Déjate la imagen al canse de tus sonidos. Radio TV punto MX. Ya regresamos a Radio TV. Recuerden que tenemos redes sociales. Estamos platicando con Eduardo Lima Gómez, que es director general jurídico y de gobierno de la delegación Cuauhtémoc. Estábamos comentando antes del corte que para evitar esta negatividad colectiva hay que leer, hay que acercarnos a las diferentes normas que nos regulan. No necesariamente como directores de comercios que ejercen actividades mercantiles, sino como simples ciudadanos. La información creo que es la clave de esto. Pensando un poco en cuestiones sociales, en cuestiones que tienen que ver con el público. Ustedes generan esta actividad del alcoholímetro. Pertenece a sus actividades propias. No, el alcoholímetro lo lleva a cabo la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Nosotros participamos, hay un operativo muy importante de verificación que se lleva a cabo por los autores del gobierno del Distrito Federal. Y qué bueno que nos acercamos al tema de las verificaciones. De manera muy rápida, lo pueden verificar a uno en cuanto al funcionamiento de su establecimiento mercantil. Lo pueden verificar si está realizando alguna construcción, un edificio, una casa, modificaciones a las casas. Y hay un operativo muy particular que se denomina Operativo Malacopa. Es operativo Malacopa, varias autoridades del gobierno del Distrito Federal acuden a lugares que están generando problemas importantes dentro de la zona. Y se verifican muchas cosas como pudiera ser, desde luego, los permisos delegacionales. Se verifica el tema de protección civil. Se verifica un tema muy importante que es la existencia o no de bebidas adulteradas. En muchas ocasiones se han encontrado bebidas adulteradas y eso es de luego da lugar a que se tenga que suspender las actividades del lugar. Porque finalmente el tema del alcohol, el tema del alcohol es un tema de, desde luego, salud pública. Y lo que se tiene que generar es la disminución de riesgos. Y en esta disminución de riesgos tenemos nosotros como autoridad delegacional participación con otras autoridades para llevarlo a cabo. También vale la pena decir que frecuentemente la delegación en sí misma y en colaboración con algunas otras empresas realiza dentro de los lugares, dentro de los bares, restaurantes, programas de conductor seguro, programas de uso moderado del alcohol. Lo hemos realizado dentro de la Colonia Roma Condesa, lo hemos realizado dentro del Centro Histórico, lo hemos realizado dentro de Zona Rosa, con la finalidad de, como tú dices, darle a conocer a la gente, a las personas de los establecimientos mercantiles, de una manera más suave la ley, es decir, sin su propia naturaleza que es meramente pudiera ser sancionadora, sino que se conozcan, que se conozcan cómo se tienen que conducir y desde luego ponerlos en contacto de manera directa con la delegación. En los próximos días vamos a retomar con algunas empresas que se dedican a la venta de cervezas una nueva etapa de las campañas de consumo moderado del alcohol. Y en el consumo moderado del alcohol estamos trabajando con asociaciones que se dedican al tema de los restaurantes y de los bares, porque también hay un tema muy importante, tiene que haber conciencia social entre los dueños de los establecimientos, del riesgo que se puede generar si una persona se excede en el consumo del alcohol. Y no basta, no basta con decir que el cliente nos pidió que le sirviéramos más para que eventualmente le sirviéramos más y generáramos que al salir a la calle exista un riesgo. Creo que esta conciencia, además de las personas que están ingiriendo alcohol, es una conciencia que también tiene que ser tomada en cuenta por los propios empresarios, por los capitanes de meseros, por los barmans y por los meseros. No por ganar una copa más que le vayamos a vender a la persona, que puede valer 60 pesos, 80 pesos, o por vender dos copas más, vayamos a generar a la ciudadanía un riesgo o eventualmente un accidente en el cual vale la pena nosotros mismos pudiéramos ser las víctimas. Entonces yo creo que en esta participación tenemos que caber todos. Hace muchos años se esperaba o se consideraba que el gobierno era prácticamente el que hacía todo. Sin embargo, ha evolucionado el tema y se maneja un concepto muy popular que se llama gobernanza, donde el empresario, donde el vecino también tiene participación en la conducción del gobierno, pero esa gobernanza tiene una parte ahí muy importante. También tiene participación, pero también tiene responsabilidades. No podemos esperar a que la autoridad de cualquier índole esté solamente llevando a cabo una sanción, un castigo para las personas que infringen la ley. Si nosotros como ciudadanos no ponemos parte de nosotros para cambiar esta realidad. Yo decía que es muy claro el ejemplo que siempre señalamos, de que cuando uno circula en las ciudades fronterizas de México, nuestra forma de conducir, de utilizar el cinturón de seguridad es una. Y cuando cruzamos a Estados Unidos, a algunas de las ciudades fronterizas, desde luego la misma persona, el mismo vehículo se cambia de manera distinta. Yo creo que es un tema de respeto a la ley, un tema de cultura y de concepción de respeto hacia la sociedad, que sí podemos y debemos cambiar todos. Y esto que comentas es muy importante. Los operativos que generan ustedes es para que exista prevención. Por ejemplo, pensando específicamente en los antros, si ustedes determinan que existen bebidas adulteradas, ¿qué es lo que sigue? ¿Sigue la clausura del establecimiento? ¿No hay tregua por parte de estos dueños de los establecimientos? Sí, cuando se encuentra que en alguno de los lugares existen bebidas adulteradas, la verdad es un verdadero problema para los establecimientos mercantiles. Primero porque se suspende la actividad comercial, se suspende la actividad y desde luego se inicia un procedimiento de investigación en materia penal. Entonces, las consecuencias son muy graves, porque además de tener el procedimiento administrativo de suspensión que no se pueda vender, tiene que haber responsabilidades de las personas que están vendiendo las bebidas sin tomar las medidas necesarias para hacerlo. La ley de establecimientos mercantiles nos dice que todos los establecimientos mercantiles en los que se expendan bebidas alcohólicas tienen que contar con un lugar para que se puedan destruir las botellas ya usadas. Es decir, reconociendo la problemática de la adulteración de bebidas, se le exige al del establecimiento que las destruya. Entonces, esto quiere decir que el titular de este lugar sabe perfectamente que tiene que destruir esas botellas, sabe perfectamente que tiene que tener demostrado del lugar de donde está consiguiendo las bebidas para poderlas expender de manera segura a las personas. Y cuando no es así, desde luego se deja funcionar el lugar y se incurre en responsabilidades penales, que es muy grave y que desde luego no por ahorrarse alguna cantidad de dinero en el establecimiento mercantil se van a poner en riesgo primero el funcionamiento del negocio y desde luego el tema de la vida y la salud de los demás. Yo creo que en el concepto, en la doctrina de los derechos humanos se maneja algo muy importante, que es el respeto al otro. Todos queremos muchas cosas, que se nos trate bien, pero cuando nos preguntamos qué estamos haciendo para respetar al otro, creo que esa es una guía que nos tiene que llevar desde la niñez, juventud y nuestra vida como adultos en todas las acciones que llevemos. ¿Existen verificadores falsos? ¿Esto es que no estén autorizados para ejercer, operar de esta manera? Sí, sí, es correcto. Es correcto y qué bueno que me preguntas. En el tema de las verificaciones, tradicionalmente hemos tenido conocimiento, y no solamente en esta delegación, sino en otras, que aparecen personas que ostentándose como servidores públicos exigen que se les haga, se deje hacer algo o que se les dé algo con la finalidad de no llevar a cabo una revisión, una verificación. Primero quiero decirles que si eventualmente se tiene conocimiento de una situación así, aquí está el teléfono que vimos, el Cuautel 2452-3134, para que lo denuncien. Hay personal todos los días, las 24 horas del día, que nos pueden ayudar en eso. Pero a ver, si de repente mi establecimiento mercantil o mi obra va a ser verificada, se ordena por parte de la delegación que se lleve a cabo, y eso es un mandamiento escrito y se tiene que ejecutar necesariamente. Entonces, la falsa idea de que mira, aquí traigo el documento, y qué crees, que si no accedes a una petición ilegal que te estoy realizando, te va a ir mal. No, eso no es posible, porque el procedimiento de verificación ya actúa dos autoridades. Es decir, actualmente lo realiza la delegación y lo realiza el INVEA. Es decir, no solamente la delegación es la que lleva de inicio a fin el procedimiento. Entonces, una vez que se lo entregamos a los compañeros del INVEA, que vale decir que es una institución con la que colaboramos mucho y merece todo mi respeto, ellos las ejecutan, ellos llevan a cabo las propias verificaciones. Por lo tanto, si algún día llega alguien y dice, mira, traigo un oficio por el cual te vamos a verificar, pero si te arreglas conmigo lo vamos a tener, la consecuencia lógica es que ese documento sea falso. Nosotros ya tenemos varias denuncias que hemos presentado ante el Ministerio Público, de personas, de establecimientos mercantiles, que nos han llevado los supuestos oficios en los cuales se les refiere que se va a realizar alguna revisión y que con el fin de que no se lleve a cabo están exigiendo alguna dávida o alguna prestación indebida. Si esto sucede, les pedimos desde luego encarecidamente que se marquen la 2452-3134, que es la línea de atención directa de la delegación Cuauhtémoc, para que se atienda de manera directa. Es decir, si un día te van a verificar, tengan la seguridad de que se les va a verificar. No es posible, digamos, el sistema no está diseñado para que una persona pueda decir, no, ¿sabes qué? Ven conmigo o a la cuenta de fulanita, hazme un depósito y con eso lo evitamos. No, creo que es un tema que se ha desvirtuado y vale la pena que pudieran conocer el procedimiento ordinario en términos generales las personas, los ciudadanos, para que no se dejen sorprender. Por ejemplo, si llega a nuestro negocio un verificador, ¿cómo podemos saber si es legal la ejecución de su trabajo? ¿Existe un correo postal previamente? ¿Trae identificación? ¿Existen sellos digitales? ¿Cómo podemos estar de verdad seguros o de lo contrario, llamamos y verificamos a través del Cuauhtémoc que efectivamente sea correcta la acción de ellos? Claro, los compañeros que llevan a cabo las verificaciones son los del Instituto Verificación Administrativa, ellos traen chalecos azules, traen un gafete que dice el INVEA, en la parte de atrás dice INVEA y generalmente van dos compañeros que son jóvenes de entre 20 y 30 años, traen una orden por escrito, una orden por escrito firmada por la Dirección General Judique y Gobierno de la Delegación y dicen los constituimos para apoyarlos y normalmente van apoyados por personal de la Dirección de Verificaciones de la Delegación que los acompaña para cualquier eventualidad o requerimiento que pudieran tener, pero básicamente quien lleva a cabo materialmente la verificación son los compañeros del INVEA, de manera muy sencilla, muy coloquial, si llega un señor con camisa blanca y pantalón de mezclilla, con una supuesta tablita y te dice, no, para que no te revise, depósitame en esta cuenta o nos vemos en tal lugar, lo más seguro es que sea una verificación apócrifa. El INVEA ha procurado mucho que los compañeros que salen a la calle a verificar estén perfectamente identificados, traen chaleco azul, gorras azul y gafete identificación y generalmente van en grupos de dos a tres personas y para áreas especiales, en ocasiones especiales en la INVEA central, cambia el color para los chalecos de color café. Entonces, si no llegan en ese sentido, si no traen una orden, necesariamente será falso. Y vale la pena, vale la pena decir que incluso en el preciso momento en que estén recibiendo ustedes una verificación y que por algún motivo consideren que hay algo irregular, algo que no les llama la atención, en ese momento pueden marcar 24, 52, 31, 34 e inmediatamente nos canalizan y nosotros verificamos la autenticidad de esa orden y de las personas que están acudiendo. Vale la pena decir que este es un procedimiento que se ha inspirado en la actuación del servicio de administración tributaria porque también en el cobro de impuestos en ocasiones pasaba esto que llegaban, ¿tienes un adeudo con el fisco? A ver cómo nos podemos arreglar. No, el propio fisco identifica claramente a sus notificadores y tiene una línea directa para cuando algún particular advierta que hay alguna irregularidad se pueda comunicar inmediatamente para estar tranquilo. Me parece muy bien. Recuerden todos ustedes amigos que acérquense al coautel e incluso ya decíamos que tiene diferentes terminaciones. Lo repito nuevamente es 24, 52, 31, 30 31, 31, 32, 33 y 34. Vámonos a un corte y nosotros ya volvemos. un espacio abierto donde el sonido se transforma en imagen Menudeando miércoles 13 horas en Radio TV punto MX Radio TV punto MX Radio TV punto MX Radio TV punto MX Zona reservada Zona reservada jueves 16 horas repetición martes 16 horas en Radio TV punto MX porque la voz también tiene imagen Radio TV punto MX Zona reservada Auris Lunes y miércoles 17 horas en Radio TV punto MX Radio TV punto MX Radio TV punto MX Ya regresamos gracias por continuar con nosotros estábamos platicando antes del corte en diferentes medios de acercamiento con ustedes y siempre van a estar precisamente como autoridad dispuestos a escucharnos y aclarar todas nuestras dudas como ciudadanos o dueños de establecimientos mercantiles y por supuesto acercarnos y darle lectura a la ley me gustaría saber qué es la verificación voluntaria la verificación voluntaria es una manera de de revisar los requisitos de funcionamiento de un establecimiento mercantil y al final del procedimiento hacer una invitación a que se ajusten las posibles irregularidades que se hubieran encontrado si en algún lugar en una verificación ordinaria se lleva a cabo una verificación un procedimiento normal y se encuentra alguna irregularidad que sea motivo de clausura necesariamente el lugar tendrá que dejar de 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 funcionar sin embargo cada año se abren programas de verificación voluntaria donde dicen ok esperemos a las personas que por sí mismas quieran venir con nosotros para decir revísame eso de en términos generales quiere decir que no son lugares que se están escondiendo que están funcionando en la clandestinidad sino son lugares que quieren hacer las cosas bien y dicen estoy dispuesto te abro las puertas es más te invito a que pases para que me revisas y me digas si estoy bien o estoy mal es un proceso de verificación en el que se revisa todo como si fuera un procedimiento normal y al final se puede concluir estás bien o hace falta una dos o tres condiciones para el funcionamiento óptimo de tu lugar el procedimiento de verificación voluntaria básicamente parte de la buena fe parte de la necesidad de de permitir el funcionamiento de la actividad económica de la ciudad pero también lograr a su vez un equilibrio con el cumplimiento de las normas que regulan la vida de los establecimientos mercantiles y en este programa de verificación voluntaria puede entrar cualquier cualquier establecimiento mercantil desde la tiendita hasta el restaurante muchas ocasiones se quejan algunas personas por qué se clausuró la tienda número uno por qué se clausuró el lugar número dos cuando hay lugares más grandes y no están clausurados yo creo que todos grandes o pequeños tenemos la obligación de cumplir de cumplir la ley por el impacto que generan es más visible un restaurante que alguna tienda pero nos hemos encontrado tiendas por ejemplo que venden bebidas alcohólicas sin permiso que venden cigarros sin permiso que venden sustancias sin permiso entonces también el tema de ser un negocio pequeño no es una patente de corso para poder hacer lo que queda yo creo que todos tenemos que participar en la regularización de nuestros lugares y esa es una manera de invitación libre una manera de invitación espontánea y con consecuencias más leves que si se tratara de una verificación amplia vale la pena decir que no toda la gente conoce estos programas es lo que tú decías al principio tal parece que la autoridad solamente tiene que llegar y encontrar mecanismos para sancionar para pegar de una manera directa no también hay otras formas y que tenemos que aprovecharlas todas que mejor que yo mismo me diera una verificación voluntaria para que me digan estás bien te falta en esto corrígelo a estar esperando a ver que sucede o que no sucede yo creo que es una manera muy muy importante de favorecer el cumplimiento de la ley y a la paz y a la par lograr el desarrollo de la vida económica es una gran idea sin duda la verificación voluntaria es bastante positiva es la apertura de la autoridad y como tú ya lo comentabas es precisamente de buena fe que tiene por objeto la regulación la regulación del negocio es lo más importante para llevar sanas todas nuestras actividades lo importante son los permisos y que de verdad estas bases estén muy sólidas para poder funcionar si es correcto y hay otra figura importante también que quisiera comentar que son las invitaciones de nueva cuenta aquí a ver como lo diré quien lleva más años haciendo verificaciones en este país es la Secretaría de Hacienda visitas domiciliarias entonces muchos de los mecanismos que se han generado en las visitas domiciliarias ya los ha explorado el propio Servicio de Administración Tributaria el Servicio de Administración Tributaria también hace invitaciones de repente dicen contribuyente número uno advertimos que no has presentado tu declaración te invitamos a que lo presentes y no me van a creer pero a pesar de que hay mucha gente que no lo presenta para otros decimos ok gracias estamos dispuestos lo presentamos lo regularizamos en ese sentido también para el funcionamiento de los lugares de los restaurantes de los bares también la delegación hace invitaciones las invitaciones son actos que en sí mismos no pueden ser impugnados jurídicamente porque dicen oye espérate el INVEA es el que tiene facultades para verificar para verificar sí pero para invitar desde luego ya la Suprema Corte de Justicia ha dicho es un acto en el cual se hace un planteamiento de cumplimiento de la ley de participar o de adherirse a algún programa entonces lo pueden hacer válidamente las autoridades en este caso las delegaciones y la delegación Cuauhtémoc tiene muchos programas en los cuales se invitan a las personas para que se sumen a campañas a campañas de regularización a campañas de conocimiento de los servicios que presta la propia delegación y básicamente es importante también hace rato que hablábamos de los falsos verificadores cuando llega una invitación es libertad de ustedes decidir si acuden al llamado de la invitación o simplemente lo reciben muchas gracias no me interesa es todo cuando los vayan a invitar no pasa nada una invitación no es una clausura una invitación no es una sanción es solamente un llamado para que se pueda trabajar de manera conjunta en algún área un ejemplo muy claro el día de hoy arrancamos en la calle de Álvaro Obregón una serie de invitaciones para reuniones que se van a realizar con los dueños de las taquerías de los restaurantes de los bares que se encuentran ahí para reordenar la propia avenida Álvaro Obregón hemos tenido reuniones con algunos miembros de esta comunidad y están dispuestos a sumarse con la propia delegación para estableciendo una medida de comunicación directa poder atender el problema de una manera más fácil y es una invitación que vamos a llevar a cabo para reordenar la propia avenida que es una avenida muy bonita es una avenida en la que el gobierno del sitio federal tiene un proyecto de inversión de obra muy importante pero creo que si logramos armar un grupo con los que decidan estar con nosotros que esperemos que sean muchos podemos lograr resultados en ocasiones muchísimo más rápidos podemos lograr acuerdos básicos en los cuales se privilegia desde luego el cumplimiento a la legalidad el respeto a la vida vecinal y el que se ajusten a que puedan realizar sus actividades pero dentro de un marco normativo así como en otras delegaciones hay calles importantes que se están manejando por ejemplo Mazarik en la colonia Polanco viene un proyecto importante para la avenida Álvaro Obregón y nosotros preferimos antes de iniciar una una serie de verificaciones una serie de procedimientos que culminen sanción reunirnos con las personas hablar hablar con ellos como autoridad gobernados lograr acuerdos y poder trabajar todos en beneficio de la propia zona porque yo creo que incluso a las personas que tienen los establecimientos en el lugar les va a convenir que la zona esté más bonita que esté más ordenada porque va a favorecer que se pueda acudir ahí con más confianza y en un entorno de medio ambiente más sano y más atractivo para cualquier visitante Esta palabra clave que acabas de comentar es fundamental generar acuerdos ya basta de esta negatividad social colectiva de tacha a las autoridades hay gente que está trabajando y que está preocupándose por nosotros como usuarios como dueños de establecimientos hay que acercarnos a ellos tienen diversos métodos de contacto redes sociales números telefónicos como el que ustedes están implementando páginas de internet es importante que los servidores públicos se pongan siempre precisamente como el nombre lo dice al servicio de y te agradezco muchísimo con esto me despido hay que generar acuerdos gracias a ustedes por seguirnos a través de la señal de radio tv algo que desees agregar Eduardo no que viene un movimiento un movimiento importante en el cambio a la legislación tradicionalmente las las delegaciones había una serie de trabas para que pudiéramos recibir donaciones para aplicarlas a las obras públicas vienen modificaciones en las cuales restaurantes hoteleros vecinos pueden decir yo me sumo a arreglar un camellón yo me sumo a arreglar una banqueta yo me sumo a arreglar una plaza en conjunto con la delegación aportando mis recursos y para que todo todo el medio ambiente esté mejor creo que es un cambio de idea en la cual claramente estaremos autoridad y vecinos participando para mejorar nuestro medio ambiente ahí está la información y les comparto nuevamente el número cuautel que es 24 52 31 30 terminación 31 32 33 y 34 soy Enrique Vera muchísimas gracias gracias por estar con nosotros Eduardo Lima Gómez director general jurídico y de gobierno de la delegación Cuauhtémoc soy Enrique Vera nos vemos muy pronto y Twitter Facebook YouTube estamos presentes en todos lados vámonos radio tv punto mx presento radio tv punto mx deja que tus ojos nos escuchen radio tv punto mx porque la voz también tiene imagen radio tv punto mx auris lunes y miércoles diecisiete horas en radio tv punto mx y Gracias por ver el video.